David Bustamante y Yana Olina confirman divorcio tras muerte de hijo. David Bustamante y Yana Olina son de las parejas más queridas de nuestro país. Siempre han mantenido un perfil discreto, lo cual los ha ayudado a no tener muchos problemas en su vínculo. Es por esto que pasan tiempo de calidad juntos y con la familia del cantante. Siempre que pueden, David Bustamante y Yana Olina presumen de su gran vínculo en redes sociales. Sonrientes y cómplices, la pareja se lleva muy bien y lo demuestra a menudo. Esta vez han pasado unos días muy bonitos con la familia del artista y en su ciudad natal. David Bustamante está en plena gira de verano y se encuentra muy feliz por ello. Si bien no tiene mucho tiempo libre, cuando es así, aprovecha para pasar tiempo con Yana Olina y también su hija, Daniela. Así es que hemos podido ver a Bustamante en su tierra natal, San Vicente de la Barquera. Yana Olina, David Bustamante y Daniela aprovecharon de una comida familiar. Así pudieron captar las cámaras de Europa Press. Además de esto, han estado familiares y también amigos del cantante. En momentos de soledad, ellos se mostraban sumamente cómplices y en sintonía. Yana Olina, David Bustamante y Daniela aprovecharon de una comida familiar. Daniel Bustamante vive su mejor momento. Al lado de Yana Olina se siente muy bien y, además, su hija Daniela es la luz de sus ojos. Bustamante quiere continuar con su gran vida, rodeado de amigos y familia y con la increíble compañía de la bailarina en todo momento. Bustamante quiere continuar con su gran vida. Bustamante quiere continuar con su gran vida. Bustamante quiere continuar con su gran vida. Gracias por ver el video.